Hay videos de criaturas misteriosas que han puesto la piel de gallina a más de uno cuando han sido publicados en redes. Más allá de los escándalos que desataron, lo verdaderamente relevante de ellos es que abren la posibilidad de encontrar formas de vida que antes no conocíamos. Descubre 10 aterradores monstruos captados en cámara. Climber Un video verdaderamente aterrador fue puesto el 2014 en YouTube. Como pueden ver, se trata de una araña gigantesca escalando un edificio de apartamentos en las afueras de Moscú a plena luz del día. El video pronto alcanzó los millones de visitas y el monstruo fue catalogado como un mutante. Si bien después se dijo que el video había sido editado, muchos confirmaron haber visto al mismo monstruo. Duende Unos niños de Argentina estaban jugando fútbol en un descampado cuando, en el pasto, apareció una especie de enano que caminaba lento. Como puedes escuchar, los niños huyen despavoridos ante la visión del monstruo. Lo curioso es que una imagen parecida fue vista en las calles de un pueblo de Perú. En este video se puede apreciar como un grupo de chicos huye despavorido cuando ven un duende en una esquina. La cámara hace zoom y se puede observar cómo la criatura camina con unos pasos bastante torpes. Los que grabaron también optaron por escapar. Ninguno de los dos videos ha sido desmentido. Brujas En el 2007, se divulgaron estas imágenes que muestran a un extraño ser encorvado volando sobre una ladera en México. Al poco tiempo, un policía que resguardaba un estacionamiento en la zona afirmó haber recibido la visita de dos seres negros con gorros puntiagudos, enormes garras y que volaban hacia él. Otro oficial también dio parte a las autoridades afirmando que quedó inconsciente cuando una bruja lo atacó. Todo parece indicar que en verdad se trató de uno de los pocos avistamientos de brujas montadas en escobas que existen en video. El chupacabras Los realizadores de un documental estaban filmando mientras se acercaban de noche a una casa cuando de pronto ven una figura horripilante acercándose a ellos. Por fortuna, todo quedó grabado. Muchas personas reconocieron en las imágenes a un monstruo centroamericano muy popular llamado el chupacabras, que tiene como costumbre atacar al ganado y a las gallinas y beber su sangre. El demonio Esta imagen muestra un extraño y alto ser humanoide con cuernos y alas grandes que apareció de la nada en una calle de Phoenix, Arizona. La terrorífica escena fue posteada por un tal Christian Christian, con la descripción ¿Qué diablos ves en esta foto? Pronto se hizo viral y el monstruo fotografiado recibió el nombre del demonio de Phoenix. La sirena Unos científicos rusos estaban grabando un video en la profundidad del mar de Groenlandia, cuando de pronto una mano se posó sobre el vidrio de su submarino, lo hizo temblar y salió nadando. El video fue presentado en varios noticieros del mundo como una prueba de seres humanoides habitando las profundidades. El hombre de Portugal En una cuenta de sucesos paranormales de YouTube, se colgó este video del desierto del Duero en Portugal. Al momento de realizar un zoom, se capta una figura humanoide que es alta y alargada, y camina con lentitud. Muchos opinan que el video es 100% real, pero que no se trata de un pariente del Yeti o el Hombre de las Nieves, sino de un extraterrestre. La Llorona Este video muestra a un hombre que estaba manejando solo por una carretera de tierra, cuando en medio de su camino se le aparece una encorvada mujer vestida de blanco con cabellos oscuros y se le acerca. El conductor grita de terror y trata de huir poniendo al carro en reversa. Muchas afirman que era una anciana poseída por el demonio, pero otros que se trata de una llorona o de una bruja, como las que viste en un video anterior. Duende del bebé En Argentina, los duendes abundan, y una grabación casera normal se convirtió en un episodio de terror. La cámara muestra a un bebé en el piso cuando, de pronto, de la habitación posterior, sale una figura humanoide que corre hacia la puerta. Quien sea que estuviera filmando, corre a salvar al bebé y a poner la cámara debajo de una cómoda para ver a la criatura, pero esta ya había desaparecido. El Hombre Híbrido Los avistamientos de pie grande son populares en los países asiáticos, y de todos, este es el más espeluznante. El material viene desde China y muestra a un hombre sin pelo, bastante alto, con brazos que le cuelgan como un simio y un cráneo proporcionalmente pequeño. Al parecer, trata de comunicarse con quienes lo rodean. Algunos dicen que se trata de una persona con microcefalia, pero no se logran explicar cómo pudo ser tan alto cuando esta enfermedad, por lo general, reduce el tamaño, por lo que queda abierta la posibilidad de si se trata de un eslabón perdido entre el hombre y el simio. ¡Hey! ¡Aún no te vayas! Queremos mostrarte una aplicación gratuita súper genial, que te premia con dinero y otros regalos, y su funcionamiento es muy simple. La descargas, te registras y empiezas a probar otras aplicaciones. Recibirás puntos por cada aplicación que pruebes. Los puntos acumulados los puedes canjear por dinero en efectivo, juegos de Steam y otros regalos más. Está increíble, ¿no? Descárgala desde aquí y recibe 500 puntos de regalo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!